Vale, sí, perdón Estaba diciendo que estas cintas son del 2005 para el granque ¿Vale? Son cintas relacionadas Que creo que de, que ahí como veis aquí De los animales de Disney, ¿vale? Y bueno, aquí los niños, los niños aprenden lo que es la fauna El ecosistema de cada uno de los animales que salen en cada cinta ¿No? De cada continente ¿No? Y yo creo que, bueno Yo creo sí que si llamáis información o lo buscáis por internet Porque globalizadamente hablando Con internet te dices, ostras, hola pot Quiero un libro ¿Lo tienes? A ver, chasquear a mí no me sale, pero lo he hecho con la uña He hecho, oh, como dicen, ¿lo tienes? ¿No? Quiero un coche, no Pero quiero saber dónde hay un concesionario que yo acá Cerca de que al sitio ¿No quieres? ¿No? Bueno, esto no tiene nada que ver Lo que quiero decir es que aquí los niños La familia en general Esto no es solo para niños pequeños Esto es para niños pequeños Y para la familia general Porque aprende y hace memoria Hace un refeque memoria Un refeque memorial Que lo que ha estudiado Habrá sido pequeño O pre-pequeño O adoresfenque O pre-adoresfenque ¿No? De la fauna de los leones De los hipopótamos De los chimpancés De los elefantes De fequera, fequera ¿No? Y esto es importante Voy a pasar un poco rápido Si no me equivoco Bueno, yo la voy a pasar con el control ¿Vale? Y si quedara alguna al quinquero Ya se explicaría el porqué ¿De acuerdo? Vale Bueno Voy a poner aquí Porque si no Nos ganan las mil monas Igual que era más pequeño Me las ponía acá De 2x3 Al que no un DVD Como en la Playstation En la Playstation 2 ¿Sabéis que en la Playstation 2 Cualquier persona que la tenga Sabe que pone un disco de DVD Funciona exactamente Si le funciona al formato Y se ve ahí James Bond El señor de los señores no El Fit Por ejemplo Pillars del Caribe Hércules Si hay películas De aquí Películas infantiles Películas menos infantiles Un ejemplo Un ejemplo que puedo usar yo La máquina de bailar Era una película Por Grigiano Creo Pero Llevar a cabo Por Santiago Segura Y otras muchas Perseveriares Bien Paso el siguiente bloque Que va Del Es que creo que He soltado la lupa Voy a soltar eso también Perdón un momento Yo también Tengo que dar Ahora Bien El siguiente bloque Va Del 8 Al 14 Vale No os voy a decir los Chicos Porque si no Perdemos la gracia Vale Pero bueno Procedo Yo creo que se ve bien La imagen Si se viera mal Pues bueno He ido describiendo un poquito Todo el mundo sabe Que el plan Es que Diagoschini Hace películas Hace Ha hecho libros Ha hecho Fotografías Y en que Hace cada uno De los De los animales Etcétera Con pasatiempos La sección histórica La sección gráfica Ha hecho de todo La verdad Para mi opinión Es que ha hecho de todo Presentar Cada uno De los libros De esta colección Es inviable Inviable No por el dominio De privacidad O el dominio De protección Simplemente porque Primero hay que Hacer memoria Saber donde Has colocado los libros Y decir Coño Apreparamos un comunicado Donde hablamos Básicamente De 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 los ecosistemas De cada uno De los animales Por la paz O infantil Para que los niños De todos los hogares Pues solo pasen bomba Y aprendan cosas Que en el futuro Les vendrá bien Se puede hacer Se puede llevar a cabo El que sabe Y ya buscaríamos Una fecha Y de momento Que es una previa Al comunicado original Paso Seguimos al siguiente ¿Vale? Básicamente Esa colección La parte de imagen Y de fotos Las ha relacionado Mucho con películas Películas Y corcos Y corcos Que hizo Por ejemplo La Factoría Disney Bueno No sé si es Factoría O es La productora Pero bueno El caso es que Lo relaciona Ya lo estéis viendo Lo que si os puedo Repetir Es que aquí Los niños Tanto la familia En general Recuerda Lo que Lo que hace Lo que hay Recuerda Cómo vive La panquera Recuerda Que es un quigre Dónde vive Un quigre Recuerda Dónde vive Un elefanque Recuerda Animales Animales Que posiblemente Saldrían En el hombre Y en la tierra Que posiblemente Porque claro Una cosa es plan Hay que guiar a los kiri Y otra cosa es El hombre y la tierra Un gran programa Que ojalá Pudiera Haberse Y una tierra Pero bueno Cuando el progreso Se moviliza Hay que dar paso Y dar sorpasos También Vaya se escucha el reloj Es que se nos ha cagado El tiempo Bueno Es que hay que Tener que ser rápido Vale Paso a la siguiente Voy a ir rápido No me paro Si se ve mal Pues bueno Lo siento Nos caería una más Vale Lo he calculado Y con los bogos Con los bogos Que veo ya Ya calculo Calculo distancias Medidas Y todo Paso Y ahora El benedicto De la lupa Que la lupa Nos dice Si lo hemos hecho bien Y lo hacemos perfecto Es que lo que hago yo Es un poco estúpido Pero bueno A veces lo estúpido Nos ayuda A reflexionar Como movernos También En la vida en general Bueno Nos quedan dos bloques más Vale Hablo un poco Os explico un poco más De teoría Y bueno En teoría Quería enseñaros El borrador El borrador De la carga Estatuaria De mi propia Constitución Lo que estoy diciendo Es de película Lo sé Lo sé Que es de película Pero lo bueno Que hablar Es que De la película Metafórica Es decir De la Constitución De un partido De un partido De Víctor Maca Que formará Previamente Entre el 2018 Y 2019 ¿Vale? En ayuda De algunas personas Que ya conoce Y con personal logístico De la Junta También la que arrasa Pues lo único que quiere Es que la derecha Progrese Persevere Se mejore Y modifique cosas Que el partido popular Le cuesta Responder Y le cuesta Sobre todo Aceptar Porque si sacamos A un afiliado O a un milicanque O bueno Afiliado a milicanque Es lo mismo O a un dirigente El caso Barfenas O el caso Gurker O la púnica Nos dirá Eso es Agua pasada ¿No? Y les costará Que se hicieron Muchos errores Como nos hizo Todos los partidos políticos Pero bueno Fentámonos En lo siguiente Luego si me guiar Al tiempo También acabaré Con Sagrada Familia San Pau Y San Jolens Que son parroquias Importantes Para que arrasa No por la parque Económica Floral Cultural Ni gastronómica Sino simplemente Porque dan un servicio Social Integral Al máximo Y ese servicio Social Integral Al máximo La sociedad Política De Carrasa Debemos agradecerla Bien Este sería Que el 15 Al 19 Y el siguiente Ahora el que ¿Cuál es? Procedo ¿Vale? Muy rápido Bien Vamos para el 15 No hay mucho tiempo Pero bueno Quedan en cuenta Que para el próximo mes Y os digo Para el diciembre Antes de grabar la película Ya sabéis Que yo Igualmente Estaré con la cámara Para arriba Para abajo Y Iremos más Que lo mismo Yo es que soy Un cansinónaco Y un guivador Muy experimentado Repito Esta colección Relaciona mucho Personajes de películas De Disney Con el mundo Real De la fauna De la fauna Que rescre Y la fauna Sobre todo Marikima También Marikima Y general O sea Digamos Para que se me quede La fauna La fauna Universal Creo que es que es el último ¿No? A ver Por aquí Sí Hombre A veces Dudo Aunque a veces No me veáis Con filtros Ni con gafas Ni nada Hay muchas veces Que dudo ¿No? Pero bueno Es bueno dudar Porque luego Podéis mejoras Vale Llegamos 10 minutos Bueno El último bloque No es especial ¿Por qué? Porque es la Conquinoida De lo que acabo De enseñar Digamos que es una Una Colección No es una colección Complica De El mundo animal El mundo animal A ver Hay muchas colecciones Si es lo mismo Que se hagan En la vida De los leones De las bocas De las águilas De los topos De los castores De las serpientes De las aguispas De cómo viven De cómo nacen De cómo mueren De cómo se reproducen De cómo se relacionan Con el ecosistema Etcétera Etcétera ¿No? ¿Qué pasa? Pues que Planica Yagoskini Decidió Abrir Creo En mi opinión Espero no equivocarme Y no ser Que más Y si no Pues bueno Mala suerte Yo creo que Planica Yagoskini Lo que quería hacer Es relacionar un poco El mundo interactivo Con el mundo educativo También Y hacer que las familias Disfrutasen ¿No? Eso es algo Que el fin de amaker También lo relaciona Por lo tanto Lo que hay que agradecer A Planica Yagoskini Cuando va a hacer Una colección O va a ofrecer Unos fascículos Es que Por lo menos Sirvan Y adquirirá Para las personas Que viven Que viven En su fiega Colectiva O Sofía Yagoskini Igual También Bueno Los últimos ¿Vale? Que hablo más Que el rey Y que el papa Juntos Bien Esto lo voy a hacer así ¿Eh? Me la juego Son pocos La colección No acaba aquí Lo que pasa Que yo la acabé aquí Porque No puedo La parque económica Simplemente Porque No nos organizábamos Bien Y porque Lo dejábamos pasar Y cuando Las cosas en la vida Las que dejas pasar Es malo Pero bueno Cada uno Hace lo que puede Llámen ¿Eh? Me manejo De perlas ¿Eh? Soy la Grande Es fine Es una colección Bastante Motiva Una colección Muy 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 espontánea Y es una colección Pues Muy humorista Humorista En el sentido De que Hace muchos Tópicos Pero esos Tópicos Los hace Para que pases Un buen rato Tópicos De El fin Sobre todo Lo relaciona Con Con El Mickey Lo relaciona Con El Simba Lo relaciona Con 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 El cangríjolo Lo relaciona Con Con Un Delfín ¿No? Con Un Goofy Con El Donald Pero con Animales Que en la Realidad Poco a Poco Por desgracia Tienen una Población Pequeña Y Encima Viven En Reservas ¿No? Pero que O sea En Este Día Que Vale Perdón Que Bosquece Perdón Que Llego Una Carga Que 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 No Parar Hemos Parado Poco Esta Carga Pero Bueno A ver Dejadme Hacer Dejadme Hacer Es Que Querían Para Poder Calcular Sí Hombre Es que Símbolo No le hagáis Caso Solo Para Saber Si Se ve Bien Y Está Claro Que Aunque Yo Haga Los Encuadres A Ciedas Tengo La Mejor Cámara Del Mundo Ojalá Hubiera Un Un Sub Equipo O Un Pos Equipo De Cámaras 50 Cámaras Por lo Menos Pero Por lo Menos Podemos Hacer Lo Que Nos Custa Con Eso Me Quedo Bueno Va Sin Dura Acabar Descansar Un Poco Porque Mañana Iremos Ya A Comprar Más Unas Cualcas Carcolinas Más Para Poder Hacer El Soporte Físico Visual Para La Película De Puyácas Caraveñas De Plimovil 2 Iremos A Comprar Mecayana Vapor Grange Y Nos Da Tiempo Iremos A Sacar La Presentación Que Tenemos Que Hacer Miércoles Dejad Que Haga Memoria A ver Hoy Estamos A Día Deja El Crampa Con El Móvil Estamos A Sábado 12 Pues Entonces El Miércoles Sería 16 Tal vez Miércoles 16 Jueves 17 Mierna 18 Si 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 Pues Por lo menos El Miércoles 16 Si El Miércoles 16 Tenemos Una Presentación Y Yo He Escogido El Hombre Neangercal Enlaquín Enlaquín Hombre Neangercal Oh Que lío El Hombre Neangercal Enlaquín Traducido Es Homo Neangercalisis Me ha costado Leerlo Y memorizarlo Porque Yo tengo Poca Memoria Receptiva Poca Y Colectiva Hay a veces Que aciente Y otras veces Que no Como cualquier Otra persona Volvemos A más Que lo mismo Yo no soy Alguien Alguien Especial Yo soy Uno más El pueblo Que forma parte Del pueblo Y que quiere Lo mejor Para su Pueblo Y quiere Que su familia Comparte A cosas Con el pueblo Y que el pueblo Comparte a cosas Con su familia Es un poco Esquilo Rajoy Un poco Esquilo Kennedy Pero bueno De hecho A ver Con un Presidiente Republicano Y Xenófago Es posible Es posible Que la economía Crezca Pero Es posible Que mucha Genque Salga Perdiendo Y a mi No me importa Solo los Quieneros A mi Lo que me importa Es el bienestar De mi canal Es el bienestar De mis suscriptores Es el bienestar De mis futuros Conciudadanos Y conciudadanas De mi futuro Pueblo Que es terraza Sigue siendo terraza Pero la diferencia Es que en ese momento Si Dios quiere Pasaríamos Que ciudadanía Pasaríamos a tener La formación política Y en esa formación política No solo Crincaríamos comisiones Lo que haríamos es Crincar Hacer Crincar No Lo he dicho mal Lo he dicho mal No me hagáis caso Estoy ya cansado Y digo Con teorías Crincar Simplemente Crincaríamos Para que los demás Puedan aprovecharse ¿Y quiénes son los demás? Los discapacitados Los sin techo Los ocupa Que los ocupa Es un caso importante Y son Quemas polémicos La persona de origen Egarén Y canadá Ni español La persona Inmigranque La persona Emigrante Las personas Que es la misma La misma ideología Ideología física Apoyarlas ¿Por qué? No por ser Progresista O por ser El mejor de todos O el salvador Pues porque Yo muchas veces Cuando me trago Cuatro horas En un pleno Un pleno ordinario En política En política local Solo veo Echar porquería Los unos a los otros Solo veo Que yo La izquierda Es Es La izquierda Y la greca Es Es Solo veo Que la banca Gana Y el pueblo Pierde Y solo veo Que los recursos Se los queda El que más Poliquifa Las necesidades Que las personas Que más se lo merecen ¿No? Por eso hay que estar ahí Guía tras guía Partido a partido ¿No? Que esta filosofía La utiliza ciudadanos El partido de la ciudadanía Yo me dediqué Gificalmente En su plataforma Gifical No me arrepiento De haberlo hecho Estoy muy contento Tampoco me arrepiento De ser militante Oficial Del partido Comunal No me arrepiento Me estaré equivocando Sí Pero yo defiendo España Defiendo los ideales De Cataluña Cataluña es una ciudad Y es más Que una ciudad Ciudad A ver Me refiero a Barcelona ¿No? Pero bueno Cataluña es más Que una nación Es más que un Sentiment nacional Cataluña es un Sentiment Es un Sentiment Unipersonal Lo digo así Lo digo así Un poco Un poco En plan Jack Nicholson O Aníbal Lecter ¿No? Pero bueno Unipersonal Me refiero Que debe ser Tuyo Yo me hago a Cataluña No solo por haber nacido En ella Yo no amo a España Por no haber Nada Por solamente Por haber nacido En ella Yo las quiero Y las amo Porque Llevo Les llevo Más Más que lo que sé Más que lo que he conocido Más de las personas Que sé Que están a mí A los alrededor Y de todo Y de todo lo que tengo Muchas veces Que me quejo Muchas veces Correacciono mal Pero Igualmente Sé Que todo lo que es negro Es blanco Es decir Personalmente Que todo lo que veo mal Y negativo Sé que es positivo Y real Sobre todo real Ahora por escribir Buenas Como lo digo siempre Pero cuando escribí malas Por desgracia Reacciono mal Reacciono Mucho peor que ahora Y se ve menos Al políquico Que todo el mundo quiere ver En eso es que De acuerdo Es más Quiero acabar La peluquica aquí Y he dicho Que la había acabado Y la vuelvo a empezar Cuando yo le salen a la familia Y alguno me dice El políquico El políquico Cuidado Que es que es políquico Que el discurso es políquico Cuidado Esa reacción Se tiene que tener Con Cristóbal Montoro Porque si te ve Que va a crujir Directa o indirectamente Pero Víctor Maca no Víctor Maca Que va a dar un abrazo Víctor Maca Ahora sí que buenas Que va a escuchar Al cien por cien Aunque que interrumpa Una y otra y otra vez Que voy a escuchar Al máximo Que voy a grabar Al máximo Voy a A exprimir Cada palabra que tengas Para poderla Imprimirla En un papel Y hacer que llegue A los lugares Más importantes Del mundo Madrid Alemania Carrasa Barcelona Italia Italia Donde sea Donde sea A ver Digo Italia No por la parte digital Ya sabéis que De vez en cuando Italia nos da unos números Alemania nos da unos números ¿Queréis que nos diga Países reales En la analítica? Vale Y son veinticinco 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 de veintiocho Y he dicho Y también nos los he dicho Todos Hoy Hoy son veinticinco de veintinueve Vamos a ver Qué pasa El mes de En que finales Medianos y finales Entre Perdón En que finales Y medianos De noviembre Y qué es lo que pasa Entre principios Y medianos ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo va la analítica? Posiblemente No así en que como ahora Que esfengará mucho Pero por lo menos Tendremos la sensación De que la labor La labor del canal Es una labor Realista Es una labor Social Es una labor Política Y es una labor Fineástica Floral Y universal Dicho lo cual Porque he dicho Que La gran familia La primera San Pao la segunda Y San Llorenz la tercera Porque es la La que se ha congregado Y se ha Coal Coal Joder macho Ha hecho una coalición Con las dos Las dos A ver San Juan la familia Es que Desde 1910 Hay uno San Pao seguro Que está Mucho más También Y San Llorenz También Pero claro Es que las tres Se han unido Han hecho una unión Y a veces Cuando tres formaciones De partida Perdón Perdón que chile Es que a ver A veces cuando tres formaciones Políticas O O tres Instituciones Se unen Surge la ideología De coalición No coalición Política Coalición ¿Vale? Nos quedamos ahí En coalición Entonces Si digo Esta coalición Religioso Universal Porque claro Aparte de religión Aparte de hacer Congregaciones Misas Bautifos Comuniones Fiquera Fiquera Que también hace Hay bincos Culturales De música Hace bincos De Políticos Territoriales Intentar que Algún político Venga allí A escuchar el concierto Por ejemplo El año pasado Bueno El año pasado no Es que el año Que vino una señora A ver si me acuerdo Del nombre Que es la de Educación No La Maruja Rambla No Esa ya Creo que ya No es que Rosa Rivera La señora Concejada Rosa Rivera Vino a escuchar Un concierto De De la Coral del Vallés Me encantó Que viniera Y mira que soy de derechas Normalmente Cuando uno Uno de derechas Y uno de izquierdas Se llevan mal Y dices Me encantó Que viniera A escucharlo La gente se queda flipando Eso es que aclaro Bueno Brevemente ¿Por qué he dicho Que hacen un ¿Por qué son importantes? ¿Por qué ofrecen Un servicio Sofial Integral Al cien por cien A esta gente? Porque viene Viene de aquí ¿Vale? O sea De la iniciativa propia Del corazón De tu propia naturaleza ¿No? Yo ya sé Que un político Por naturaleza Es el que Achanta Y machaca Machaca Al trabajador Pero Eso no está Ni en mi naturaleza Ni en mi Ni en mi ADN Lo siento Lo siento Mira yo tengo Muchos problemas Con mi familia Pero Lo que me ha demostrado Mi padre Mi madre Día a día Aunque yo Les marquilice Mucho por desgracia Y lo digo Por desgracia No es una excusa Pero por desgracia Les marquilizo mucho Que venía de ser Mejor hijo Pero bueno Que algunos somos Como somos Y por eso es que Vamos para mejorar Y perseverar Yo siempre Intento perseverar Pero No voy No voy Para canto Por desgracia Y Pero bueno Dejémoslo ahí Dejémoslo en el aire A ver si lo puedo solucionar A algún día Si Dios quiere Espero solucionarlo pronto Pero bueno Son importantes Es que se hagan organizaciones No solo por los actos No solo por dar un servicio A la sociedad Sino porque es una familia más Y esta familia más Debe estar Representada En todos los sitios Aunque sea muy modesta Y decir No, no, no No creas a la Anda que le No creas a la prensa Aunque sea muy modesta Debemos de saber Y de ver Y de entender Que lo que hace Es importante Vale que Un gran porcentaje De personas Que viven de Arrasa Posiblemente Les guste más El sistema laico Bueno Por ser Porque tirar el sistema laico No los vamos a ejecutar No vamos a empencar Una poquilla en el terror Vamos a implantar Una política Sociativa Nosotros somos Católicos Y en cambio Nos hemos relacionado Con los protestanques Hemos comido Hemos hablado Hemos dialogado Hemos Nos hemos conocido Porque yo he encontrado Gente que ya ni conocía Durante los últimos Tres años Y joder Y perdonar mis palabras Pero es que es verdad Joder Menudo centro A ver No voy a ser tan ingenuo Para compararlo Con mi parroquia Pero coño Esto es un Es que es un Un país Que creo que Arrasa Yo creo que Unos subpaíses Unos subpaíses Pero bueno Porque haya subpaíses No vamos a crear independencia Así como así Lo que vamos a hacer Es hacer Consultas Populares ¿Sí? Yo confío En el sistema Político Representativo Popular Y popular No me refiero A la derecha Me refiero A que el pueblo Es el protagonista A que el pueblo Es el quien manda Y en el que el pueblo Es quien lleva La batuta Lo que estoy diciendo No existe Como sistema Debería existir Porque donde realmente Hacemos política No es en una habitación No es en una cámara Del senado No es en una cámara De plenos De arca de plenos La política Realmente Se